Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Es un gusto enorme para mi invitarles a mi jardín y quiero que me acompañen. Vamos a empezar. Por aquí yo tengo estos geranios colgantes, estos pelargonium. Tengo este rosadito de muchos colores. Este de acá, este es un rojito. Este parece que es una florcita doble. Igual este rosado, miren, es tan hermoso. Bien, bien lindo. Acá, este es de doble color. Es una dulzura. Este de acá, miren, es como si fuese variegado y sus flores también son una divinura. Por acá, este otro color. Aquí es este rosadito igual. Muy bello. Y aquí tenemos este morado. son fáciles de cuidar. Aquí este tomatito. Que también aquí me nació este blanco. Miren qué hermoso. Y esta enredadera también que ustedes le han visto en mis videos. Hemos sembrado estos pinos de árbol. Estos pinos libros. Son unos pinos muy bellos, pequeñitos y adornan muy bien. Por aquícito tengo este, esta cala amarilla. Ya está terminando su floración. Pero no quería pasar por desapercibido. Son unas flores muy, muy hermosas. Estas hermosas de aquí, estas anseverias, ustedes ya las conocen. Me encanta tenerlas porque ya saben que estas purifican el aire. Entonces a mí me encanta. Por aquícito tengo unas hiedras. Y unas reproducciones que tengo aquí en estas tarrinas descartables. Un pensamiento. Estos de acá también que todavía no sé qué color son porque me obsequiaron estas dositas. Aquí en este sector tengo este cactus que me traje de la tacunda y este es un cactus rescatado. Lo cogí de la basura y está muy hermoso. Y está muy hermoso. Y me ha crecido mucho. Tengo aquí esta euforbia mili. Esta es de florcita chiquitita. Pero me encanta. Esta es una de las primeras plantas que llegaron aquí a mi casa. Es una planta con alto valor sentimental para mí. Florece todo el tiempo. Es una belleza, una dulzura. Aquí tengo esta. Es otra clase de corona de Cristo. Miren, es muy diferente. El tronco es más grueso y sus flores miren que hermosas. El color rojo. Esta partecita tengo otros tipos de geranios. Miren, este es rojito. Aquí tengo un rosado. Acá este fucsia. Este de aquí que recién me está floreciendo que es como una rosa. Esta de aquí esta se llama la Euphorbia grandicornis. Esta es una planta que le encanta a mi esposo por eso le he puesto aquí en la ventana que da a la oficina de él a su estudio y por eso le he puesto aquí. Tengo dos citas. Esta otro colorcito de geranio este rosadito muy lindo. Florecen todo el tiempo a mi me encanta. Acá tenemos un tomatito que todavía no florece. Este de aquí que es en el fondo fucsia y rosadita la hoja. Bien hermoso. Aquí una begonia que es una preciosa. Ella florece todo el tiempo. Todo el tiempo está dándome flores. acá tengo otro geranio. Este de acá es otro colgante de colorcito tomate. Miren qué lindo. Acasito tengo un rojo. Y este que este último de aquí es un regalo que me hizo mi suegra. Le acabé de trasplantar. Muchísimas gracias. Miren qué hermoso. Aquí tenemos este color rosa. Miren qué lindo que es. Y este de acá es como un tomatito. Miren bien florecido. Su copa es perfecta. Es como un color taxo. No sé qué color será. Aquí otro rojo. Me encanta el color rojo si se habrán dado cuenta. Y aquí tenemos esta travescantia que igual es una planta bien agradecida que se crece nomás por todo lado. Aquí tengo estos pinos que por falta de macetita todavía no le hemos puesto en una maceta pero son tan hermosos que no quería pasar de dejarles de compartir. quiero compartirles también estos todos hermosos guayacanes que tengo aquí mirenlos vamos ahora si acompañen aquí tengo esta flor de cera o olla carnosa es una plantita igual me ha crecido mucho miren por acá ya me quiere dar una florcita miren aquí esta es así la flor aquí tengo este poto miren es un lindo ya está rebrotando porque le hice una poda acá acá tengo una otra tradescantia aquí esta es una peperomia acá esta es la planta rocío o la aptenia grandifolia acá tengo esta gasteria aquí tengo esta begonia ala de ángel esta es otra begonia que está igual acá esta es la tradescantia esta es la planta madre esta es otra begonia miren que está también justo dando su flor su flor son tan delicaditas sus flores acá tengo esta planta que nosotros aquí en el ecuador le decimos millonaria en otros países sé que le dicen dólar está junto con esta tradescantia también que como les dije es muy prolífera por acá tengo esta calatea aquí tengo una plantita de cactus de navidad que justo está queriendo florecer mire acá tengo una un cactus de orquídea que florece rosado les voy a estar dejando una foto aquí tengo este este coleos aquí tengo un ripsalis miren que lindo que es tengo aquí este dedito nariz de borracho nariz de borracho porque su puntita es roja acá tengo este senesio roblellanos que justo quiere dar floración también este diacacito es el senesio rellanos y aquí tengo una crásula esta crásula miren que hermosa que está miren esos colores que ha tomado esta crásula es una belleza acá tengo el senesio serpens aquí tengo otras begonias esta otra begonia que también está floreciendo este es un tronco rescatado me lo traje de la calle espero hacer con ustedes un arreglo ponerle unas echeverias no sé que ponerle acá acá tengo estas gasterias aquí tengo esta pilia o corazón de hombre aquí tengo una crásula tricolor aquí tengo la el aloe juvena aquí tengo esta preperomia acá tengo esta hermosa miren seropegia goody aquí tengo este aloe mi mimado que es del cactus viejito selenio selenerius aquí tengo mi echeveria chaviana pink aquí tengo esta crásula que también está floreciendo miren como ha sido su florcita y tengo esta reproducción del cleistocactus winter aquí tengo este piquito de pez miren su florcita tomate que ternura que linda florece también bastante todo el tiempo está floreciendo tengo mi sed un burrito tengo dos aquí tengo el otro miren que grandecito está muy lindo les tengo aquí les da la lluvia el sol tengo acá este otro sedum miren que hermoso por acá tengo esta bella que está floreciendo miren de color es una enredadera por aquí tengo este sedum palmeri que hermosa la roseta es grande miren es porte de mimán la graptoveria paraguayense acá tengo esta tradescantia miren la florcita que hermosa acá también tengo otra tradescantia a esta les encanta el agua por eso le tengo aquí cae el agua por ahí y estas se mojan todo el tiempo sigamos por aquí tengo miren este aeonium acá tengo otra peperomia estas son unas reproducciones que estoy haciendo esta es una tradescantia esta es esta es una jagortia miren la flor es bien hermosa miren miren que hermosa esta también le encanta el agua por aquí tengo una vegoña más acá estos son unos anturios este es rojo el de acá es rojo miren rojo y ese del fondo es rosadito con blanco este arbolito de aquí se llama pumamaki es una planta que está en peligro de extinción también tenemos que hacerle un trasplante acá tengo esta otra sansevieria miren esta de acá es un cactus orquídea aquí tengo el color el rojo y el rosado les voy a estar dejando una fotito porque ahorita no están en flor acá esta es otra esta es una crásula miren aquí tengo otra corona de Cristo aquí tengo esta begonia tengo esta miren esta que hermosa que está esta igual es facilita de reproducir les voy a estar dejando su nombre que en este momento no me acuerdo este es de le chocolate de zorro acá esta de acá es otra es la tradescantia miren esta tradescantia con un pelargonium este pelargonium es tomatito ahorita no está en flor no les puedo mostrar esta de acá es un geranio igual un pelargonium acá también este de acá es un sedum este sedum miren está en flor igual miren como es flor amarilla por acá este es un cactus orquídea este es un cactus orquídea blanco igual les voy a compartir su foto y estos de acá acá igual acá tenemos una otra sanseveria esta es una crásula por acá tengo esta variegada es de esta cebrita variegada miren este es el sedum bronce por acá tengo esta crásula con otra sanseveria aquí tengo este calanchoe que ya está terminando de florecer esta de acá es una portulacaria afra esta es la normal y acá tengo la variegada acá tengo este este tipo agave no sé cómo se llame era un pequeñito y ahora está súper grande son dos acá tengo este lecho acá arriba tengo la planta zigzag esa planta se la conoce como planta zigzag es una hermosa tengo esta paraguayense que está necesitando auxilio que me trasplante mamá mire con un cactus que está por aquí era pequeñito y se ha hecho grande con esta palma de brasil en esta canasta tengo esta crásula la crásula rupert mire también es una dulzura esta es la crásula ovata variegada está grande grande en este tronquito igual tengo esta es otra peperomia es otro tipo sedum también este aquí tengo el sedum tokio zoom acá tengo este otro sedum dasifil un menor acá tengo esta miren que hermosa esta floreció y ya me está dando hijitos esta de aquí es un helecho cuerno de alce por acasito tengo el sedum palmeri una propagación que le estoy haciendo por acasito tengo este vello de aquí miren estos estos dos troncos son rescatados también como les conté este los trajimos de la calle con mi esposo y aquí le puse unas reproducciones que tenía de unas echeverias de acá unas graptoverias le puse esta tacita de con graptosedum bronce acá un otro sedum acá el sedum adolfi bueno ahí le puse de todo en este tronco miren que hermoso acasito tengo en este otro tronquito tengo el sedum palmeri miren que bello que está miren en floración tengo este incienso que está grande miren que grande es muy muy grande aquí tengo este sin vidrio ya se terminó de florecer les voy a estar dejando la fotito de cómo era la flor miren este también es otra orquídea que está creciendo ahí esta colgante de acá es se llama es un cactus orquídea que se llama dama de noche igual es una flor blanca hermosa no me ha florecido a mí todavía pero les voy a estar poniendo una fotito de internet acá tengo un cactus no sé su nombre pero está ahí bello ha crecido bastante acá tengo la crásula sarmentosa variegada que les presenté en las variegadas este otro sedum que igual ha crecido bastante 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 miren mucho mucho ha crecido aquí tengo también una paraguayense miren que está igual en flor miren la flor que linda esta tiene un color bien especial casi blanco se le ve blanco recibe toda la luz del día aquí tengo unas euforbias igual esta es amarillita con filos rosados y esta es roja cactus san pedro estos cactus igual son recogidos de la calle ya les tengo algunos añitos me encantan miren 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 este solamente era era un pedazo hasta acá y miren la naturaleza como me regaló dos me me ha dado pena separarles ahí les dejé que crezca aquí tengo este oleos que es de la compra de los 200 pesos le puse ya aquí tengo en una lavacara tengo esta chiveria chiveria derembenji con este francesco baldi y este sedum que mira era pequeñito y como le me gustó mucho estar aquí creció bastante 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 esta es una crásula aquí tengo una reproducción de un sedum kimanxi esta otra hermosa de aquí miren que linda esta es una petunia aquí tengo este cactus que le puse para que reciba agua esta es una euforbia igual está de trasplatarle también por aquí tengo esta veranera es hermosa miren es de colorcito tomate está bien florecida acá también tengo otra veranera esta es la intención de esta planta es hacerle un arco un arco que se va a unir acá con esta de acá miren ya se está enredando aquí está esta es roja con blanco les sembré son dos roja con blanco para que se haga un arco aquí tengo esta es una planta de café mire por aquí ya está dando flor acasito tengo esta graptoveria acá tengo esta vinca mayor miren acá tengo esta crásula ovata les puse aquí para que les reciban la lluvia por acasito tengo este lecho que está igual a la intemperie amigos me siento tan bendecida que no calculé que iba a ser tan largo este video y quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes por haberme acompañado y me siento en la obligación de hacer otro video porque va a quedar muy largo como les digo gracias dios por haberme dado tantas plantas entonces espero que me acompañen en una segunda parte y que me